Muy bien, y en este segundo video del ataque Grand Prix vamos a analizar posiciones en la cual el alfil está muy bien ubicado en C4. Comenzamos con E4, C5, caballo C3 que dijimos que era un movimiento que debíamos realizar. No sacan el caballo F3 porque íbamos a jugar la jugada F4 antes de desarrollar el caballo de rey. Bien, y ahora se pueden realizar dos movimientos, caballo C6 pero también se puede realizar D6. En este tipo de posiciones cuando el negro juega C5, D6 ya está permitido poder posicionar nuestro alfil en C4 porque realmente realizar el plan con E6 y D5 va a ser un poco problemático para el negro. No nos va a incomodar, así que bueno, primero vamos a jugar F4 consolidando nuestro centro de peones, caballo F6, caballo F3, desarrollamos el caballo de rey. Y luego de la jugada E6, ahora vamos a jugar alfil C4. Y bueno, vamos a notar que hay una diferencia con las posiciones que hemos analizado anteriormente, ya que bueno, el caballo en este caso ya salió F6, lo cual ya es una gran diferencia. Y bueno, en esta posición se pueden jugar dos posibles alternativas, caballo C6 que la vimos en el video número 1 y caballo BD7 que vamos a ver en este video. Donde, bueno, el blanco va a continuar con su plan habitual que ya todos conocemos. Conocemos, en Roque, A6 por ejemplo, A4 para prevenir cualquier B5, ¿verdad? que podría llegar a incomodar y mucho a nuestro alfil. B6, D3, alfil B7 y la jugada Dama E1, muy característica. La idea, como ya sabemos, es llevar nuestra Dama al ataque, ¿verdad? Y bueno, ahora se puede jugar alfil E7 que sería una jugada interesante y caballo B8 que se ha intentado en alguna partida, pero es una jugada realmente dudosa porque permite la jugada E5, ¿sí? Aprovechando que nuestra Dama está en la columna E, realizamos la fuerte jugada E5 y si caballo FD7, bueno, vendría por D6, alfil por D6 y caballo G5, ¿sí? El rey está en el centro, lo cual intentamos aprovechar. Y además vamos a notar que aunque sea en Roque el negro, tenemos una pieza suelta que es el alfil de D6, con lo cual lo vamos a aprovechar para ganar material, ¿sí? Peón en este caso, con caballo por E6, F por E6 y Dama por D6, jaque. Y si rey H8, bueno, comemos el alfil y hemos ganado peones de ventaja, con lo cual eso marca que tenemos ventaja decisiva en esta posición. Por lo tanto, caballo B8 es una jugada muy mala, ¿verdad? En su lugar, la mejor alternativa sería alfil E7, pero bueno, podríamos quedar con una posición interesante de ataque con, bueno, primer lugar E5. Aprovechando que nuestra dama está muy bien posicionada en la columna E, D por E5, F por E5, caballo G4 y ahora la jugada buena es alfil F4, ¿verdad? Es una jugada que lo deja al blanco con una ligera ventaja. Ahora, amenazamos jugar Dama G3 o H3. En este caso, bueno, Dama H4 se descarta, ¿verdad? Porque está el alfil que realmente molesta en este tipo de variantes. Con lo cual, el plan Dama E1, Dama H4 se cancela por el plan Dama E1, Dama G3. Así que, bueno, cualquiera de las dos amenazas vamos a realizar, tanto H3 como Dama G3. Un ejemplo podría ser G5, alfil G3, H5, por ejemplo, y, bueno, ahora H3, ¿sí? Una de las jugadas que mencioné. Caballo H6, D4, G4, D5, una jugada muy buena, un sacrificio interesantísimo, dado que si G por F3, torre por F3. Bueno, en realidad la ventaja del sacrificio radica en que el negro tiene el rey en el centro, ¿verdad? Y no está muy seguro. Caballo F5, y ahora la jugada muy fina, Dama F2. Una jugada difícil de hacer, ¿verdad? Porque estamos con calidad de menos y no tenemos algo tan certero, ¿verdad? Y una jugada como Dama F2 parece muy débil, pero en realidad es una jugada muy buena. Ya vamos a ver la importancia que tiene. H4, alfil H2, y por ejemplo, si caballo F8, bueno, vendría un D por E6, F por E6 y torre por F5. Si esta es la clave de toda la maniobra Dama F2. La idea es sacrificar la torre para abrir muchas más líneas en el ataque. Y ahora, por ejemplo, bueno, torre D1, jugada intermedia, ¿verdad? Y luego de Dama C8, caballo D5, y el blanco tiene un muy fuerte ataque, con excelentes chances de lograr una muy peligrosa iniciativa. Con lo cual, considero que, bueno, está mejor obviamente el blanco, y es mucho más fácil manejar con las piezas blancas de esta posición. Así que bueno, entonces hemos analizado la variante D6. Recordar que, bueno, en este tipo de posiciones el alfil puede salir tranquilamente a C4, porque bueno, el plan ya de jugar D5 no es tan molesto como si lo era anteriormente. Porque, bueno, el caballo está en F6 y hay una gran diferencia. Y si no juegan caballo C6, por ejemplo, bueno, vamos a contestar con F4, D6, ¿sí? Y observar muy bien la configuración siempre que observen una configuración como C5, D6 y E7, bueno, ya es una configuración que puede usarse con el alfil en C4. Con lo cual, bueno, caballo F3, caballo F6, alfil C4, ¿sí? Siempre dejar el alfil para desarrollar al último. Primero saquemos los dos caballos, luego de colocar los peones en F4 y D4, y demos tiempo a nuestro alfil para ver cómo posicionan los peones en negro. Si no nos adelantemos a mover el alfil desde un principio, porque bueno, nos podemos llegar a transponer a posiciones que no nos pueden gustar. Entonces, esperemos, seamos pacientes y desarrollemos el alfil ya estando seguros de que, bueno, es una jugada buena. Entonces, alfil C4, ahora E6, enroque, alfil E7, D3, enroque y la jugada dama E1, que bueno, es una jugada muy buena, así que ya hemos visto. Y ahora la jugada, bueno, torre B8, muy sencilla. Y ahora, bueno, como ya sabemos, hemos visto que la dama generalmente suele pasar a H4. Pero también en la posición anterior he dicho que en este tipo de posiciones se debe ubicar en G3. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, se debe ubicar en G3 porque en caso de jugar dama H4, perderíamos la partida en el acto con la jugada caballo por E4. Que, bueno, nos hace una descubierta la dama, perdemos material y, bueno, obviamente esto es ventaja decisiva para el negro. Así que, bueno, por esa razón no podemos jugar dama H4. Y ahora, la jugada buena que existe, aprovechando que nuestra dama está ubicada en la columna E. Bueno, ya hemos visto algo de esto en la posición anterior. Lo primero es apoyar el avance E5, un avance muy fuerte. La idea es eliminar el caballo, ¿verdad? Que está ubicado en F6, que es un muy buen defensor del flanco de rey. Una vez que logremos eliminar ese caballo, recién podemos empezar a atacar en el flanco de rey. Pasando la dama a G3, bueno, rompiendo con F5, etc. Bueno, entonces la jugada buena es E5. Y ahora, bueno, si d por E5 sería, obviamente, nuestra valente principal. Pero vamos a realizar, por ejemplo, caballo E8 y caballo D7, que parecen ser las mejores jugadas. Así que tienen en esta posición el negro. Vamos primero con caballo E8. Ante caballo E8, ¿por qué sería bueno caballo E8 y caballo D7? Bueno, sería bueno caballo E8 y caballo D7, porque en caso de jugar D por E5, el negro estaría renunciando a la posibilidad de poder jugar D5 en algún momento, ¿verdad? Por esa razón, para evitar esto y mantener, aunque sea, la ilusión de poder jugar D5 en algún momento y no destruir esa posibilidad, se juega caballo E8 y caballo D7. Bien, vamos primero entonces con caballo E8. ¿Qué jugará ante esta alternativa? Bueno, ahora sí, una vez que hemos eliminado el caballo, podemos pasar a la dama a G3. Y ahora existen dos alternativas para el negro, D5 y A6. Si D5, vamos a jugar, bueno, alfil B5. Y ahora, por ejemplo, existen dos alternativas. Caballo B4 y alfil AD7. Si alfil D7, bueno, F5 atacando en el flanco del rey. Rey H8, B3, caballo C7, bueno, alfil por, alfil por y F6. Y tenemos ligera ventaja con las piezas blancas. La verdad que, bueno, obviamente tenemos un ataque prometedor en el flanco del rey. Con lo cual, a eso se debe la ligera ventaja. Bien. Y en caso de caballo B4, podríamos llegar a una buena posición con, bueno, alfil A4. Una jugada precisa, ¿verdad? Para defender el peón de C2. Si B5, caballo por B5, caballo por C2, alfil por C2, torre por B5, D4. Una jugada también buena. Y ahora, por ejemplo, si C por D4, caballo por D4, igual en la blanca ya estaría el mejor. Alfil C5, dama D3. Sí, y una jugada buena, sí, muy buena. Porque estamos amenazando mate en H7 y a la vez que estamos tocando la torre de B5. Con lo cual, estamos tocando dos puntos a la vez. Y si, por ejemplo, alfil por D4 jaque, la jugada buena es rey H1 y está en sus1 o sum1, como quieran decirle, las negras. Con lo cual, están completamente perdidas, ¿verdad? Se está ganando el blanco. Y en caso de jugar A6, que puede ser la otra alternativa posible. Bueno, en primer lugar, A3. Sí, para darle una casilla de escape a nuestro alfil. Si D5, alfil A2. Y ahora, por ejemplo, hay tres alternativas posibles. F5, caballo C7 y B5. Si caballo C7, bueno, vamos a jugar alfil D2. Y si B5, caballo E2. Profilaxis contra B4, ¿verdad? Nos anticipamos. Y si ahora B4, jugaríamos un alfil B3, por ejemplo. Alfil D7, F5, iniciando acciones en el flanco de rey. E por F5, alfil H6. Y si caballo E8, la jugada buena sería, bueno, alfil por D5. Y tendríamos una ligera ventaja con las blancas. Así que, bueno, esta posición es muy interesante. En caso de B5, ¿qué debería contestar el blanco? Bueno, seguir con su ataque con F5. Rey H8, caballo G5. Y bueno, las blancas ya estarían mejor. Así que, una posición muy prometedora. Con excelentes chances. Y si se juega F5, como se jugó en la partida de Aronian, Busman en el 96. Bueno, en este caso, continuaremos con E por F6. Caballo por F6. Alfil D2. Dama C7 y F5, ¿sí? Como jugó en Aronian, donde las blancas ya estaban mejor, ¿sí? Dama por G3, H por. Y ahora, bueno, la jugada de rey H8. Y la buena alfil H4, ¿sí? Una jugada que es muy buena. Le da una gran ventaja al blanco. Torre A8. Torre A1. Y si D4. Caballo A4. Bueno, y las blancas tienen ventaja decisiva en esta posición. Así que, bueno, eso es más o menos lo que deberían contestar ante la alternativa caballo E8. Sencillamente, seguir con Dama G3. Y bueno, obviamente, habíamos visto que existía D5 y A6. Bueno, en cuanto a la jugada de caballo D7. De nuevo, vamos a jugar Dama G3. Y ahora, existen tres alternativas. Caballo B6, A6 y D5, ¿sí? Bueno, si D5 es muy fácil. Vamos a jugar una jugada muy buena, que es la jugada F5, ¿sí? Haciendo caso omiso al ataque del alfil. Es una jugada muy buena, la verdad. Y ahora, por ejemplo, si no juegan caballo DC por E5. Contestaríamos la jugada buena alfil por D5. Si una jugada muy buena. La idea es que, bueno, si caballo por F3, que alfil por. Y si E por F5, caballo D5. Y bueno, las blancas ya estarían mejor en esta posición. Bueno, obviamente, es lo mejor si caballo DC por E5. Porque estamos amenazando con blancas jugar alfil H6. Que es realmente muy letal. Bueno, esto por si alguien no lo vio. Bueno, otra alternativa dijimos que era caballo B6, ¿verdad? Ante caballo B6 vamos a jugar A4. Una jugada muy buena. La idea es que, bueno, al comernos caballo por C4, D por C4. Obtenemos una muy buena posición. Frenamos el ataque en el flanco de dama del negro, ¿sí? Y nos podemos entrar ya con mayor naturalidad en el flanco de rey. Ahora, bueno, F6 y D por E5 serían las jugadas que podría plantear el negro. Bueno, si D por E5, F por E5, caballo D4, caballo por, dama por, alfil E3. Y ahora, bueno, si dama por C4, sencillamente ganamos la partida con alfil H6. Y si alfil H4, alfil por D4, alfil por G3, alfil por C5. ¿Sí? Y bueno, estamos tocando dos piezas a la vez. Y bueno, obviamente también estaríamos ganando la partida. Y si en lugar de D por E5, perdón, si jugara F6. Bueno, vendría sencillamente la jugada torre de 1. Y bueno, las blancas ya estarían mejor, ¿verdad? Una gran presión. Con lo cual, bueno, no tendrían inconvenientes en esta posición. Bien. Y bueno, y la otra alternativa posible. Ante caballo B6, A4, caballo por y D por. Bueno, habíamos dicho que entonces era la jugada D por E5 y la jugada F6. Y nos quedaba por analizar la variante A6. ¿Sí? Que es la última variante posible en esta posición. Donde, bueno, las blancas podrían quedar con ligera ventaja al jugar E por D6. Alfil por. Caballo E4. Caballo F6. Alfil B3. Caballo D5. C4. Caballo F6. Alfil E3. Y bueno, obviamente, amenazamos jugar caballo por D6. Torre D1. Con una muy buena posición para las blancas. Con lo cual, es muy prometedor todo este juego. Así que bueno. Eso sería lo mejor. Y aún así, bueno, estaríamos obteniendo una ligera ventaja. Una posición muy buena para el blanco. Entonces, ¿qué pasaría si D por E5 que no es la mejor? Como sabemos. Porque bueno, obviamente, cancelamos el plan D5. Y bueno, esto tiene que ser muy bueno para nosotros. Además, bueno, con la jugada de F por E5 ya estamos eliminando el caballo. Que era uno de los objetivos que teníamos. Entonces ahora, por ejemplo, caballo D7. La jugada buena es Dama G3. Sencillamente, se está amenazando alfil H6. Y además, estamos haciendo una super protección el peón de E5. Con la dama y el caballo. Con lo cual, eso es muy bueno. Torre E8, por ejemplo. Para poder jugar G6. O alfil F8. Entonces ahora, bueno, alfil H6. En este caso, jugar G6 no sería muy preciso. Porque bueno, vendría la jugada Dama F4. Con una idea de caballo E4. Para intentar aprovechar la casilla F6. Con lo que sería mucho mejor, obviamente, jugar alfil F8. Pero bueno, en este caso. No tenemos nada interesante, ¿verdad? Para realizar. Porque ya hemos ubicado las piezas lo bastante bien. Entonces, bueno, tenemos que llevar al ataque la pieza que nos está faltando. ¿Cuál es la pieza que nos está faltando y que está inactiva? La torre de A1. ¿Dónde la llevaríamos? Bueno, a la casilla más natural, ¿verdad? Haciendo una super protección del peón de E5. Recordemos que, bueno, la super protección es proteger un punto estratégicamente importante, ¿verdad? El más importante de la partida. En el que giran todas las piezas. Si notamos acá. Vamos a ver que las piezas negras también están atacando ese punto. Los dos caballos. Y además, este punto E5 está bloqueando toda la posición. E impidiendo que, bueno, obviamente las negras puedan activarse. Con lo cual, por esa razón, es muy importante mantenerlo por parte del blanco. Bueno, ahora se jugaría una 6, por ejemplo. Pero bueno, ya estamos muy bien ubicados. Tenemos las piezas excelentes. Mirando el flanco de rey, ¿verdad? Si nos ponemos a contra la cantidad de piezas que están mirando el flanco de rey. Es muy lógico que la jugada que vamos a realizar ahora sea razonable, ¿verdad? ¿Cuál es esa jugada? Es caballo G5. Una muy bonita jugada. Ahora, por ejemplo, si G por H6. Bueno, sencillamente se pierde la partida con caballo por E6. Descubierta, jaque y se gana la dama. Entonces, bueno, sería mejor torre E7, ¿verdad? ¿Por qué? Para defender el peón de F7. Y ahora, torre por F7. Un bonito sacrificio para abrir líneas en el ataque. Dado que tenemos muchas piezas en el flanco de rey, es muy lógico hacerlo. Torre por F7. Caballo por E6. Dama E7, por ejemplo. Caballo por F8. Y ahora, bueno. Si caballo por F8, mate en G7. Si rey por F8 es 6, hacemos un doble. Y si, por ejemplo, se juega dama por F8, sencillamente la jugada es 6. Y bueno, es un ejemplo más, ¿sí? De cómo proceder ante este tipo de alternativas. Así que bueno, hasta acá llega este videito, donde hemos podido analizar, donde se puede realizar la jugada al F7. C4. Obviamente nos queda analizar muchas más posiciones. Porque bueno, obviamente es amplia la siciliana. Pero bueno, recuerden, sí. Ante configuraciones como D6. Que le hemos analizado. Se puede jugar tranquilamente al F7, C4. Porque bueno, no hay ningún inconveniente para nuestro alfil. Es mucho más factible que, bueno. Si obviamente nos juega primero E6 el negro. Y el caballo encima sigue en G8. Ahí sí, ya sería un problema para nosotros. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Donde continuaremos analizando el ataque Grand Prix.